Gracias por escuchar nuestros podcasts en RTVE Audio y en la aplicación de Radio 3. Poesía contemporánea y nuevos lenguajes. Metaversos. Los versos que viajan entre vies. Metaversos. Metaversos. En Radio 3 Extra. Metaversos. Up and down the stairs they come. The bartenders and the regular band of jack and the heavenly drummer who looks up in the sky with blue eyes with a beard. He's wailing beer caps of bottles and jamming at the cash register and everything is going to the beat. It's the beat generation. It's Beyat. es el beat que mantiene, es el beat de la heart es siendo beat, y down en el mundo y como en la antigüedad civilización los soldados de los colegios en los galleos a la beat y los servidores de la potencia a la beat y los servidores de la potencia a la beat y los servidores de la potencia a la beat ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 donde los verdugos saúdan sorrindo, mientras la gente de petos valeiros asita las más, festejando su condena. Do norte es creciendo, pues los rañaceos están ahí para lembrarnos que todo es posible. Que los sueños llegan, que el cielo está más perto de lo que pensamos, que los nuestros pulmones son árboles diminutas y el ar que respiramos, además de brujar la vida, vagaroso, va a irnos murchando. Habitan mundos, miña gorsa, a nova o senso inxel do poeta. Foice a Nova York a ser poeta din. Foice a Nova York A voz, e voce, a voz, voce máis eu somos dúas voces, e aquel que miradén de fora sen saber, o que custan os soños, no moven. Foice a Nova York a ser poeta din. Metaverso. Arrímate. Foice a Nova York, foice a Nova York, estabais escuchando esta pieza, muy reciente tamén con Aida Sacobeiroa, pianista gallega, que tamén está conmigo aquí en Nova York y que, como yo digo, estamos construyendo un pedacito de Galicia en Nova York. Ya sabéis, los gallegos, los morriñitos que somos. Y, bueno, esta pieza responde tamén a mi actividad poética ahora mismo, que es colaboración con varios pianistas. Estoy sacando varios proyectos, colaborando con pianistas. Y uno de estos proyectos es Águilas en las manos, que en su constructo original está creado con el pianista colombiano Ricardo Gallo, tamén aquí en Nova York. Pero que voy a presentar en Galicia para abrir el festival en el marco del Kerouac el jueves 24 de octubre en la Escuela Oficial de Idiomas de Vigo. Es un proyecto muy bonito que me ilusiona mucho esta colaboración con la Escuela de Idiomas y es que se va a traducir la pieza, que son seis poemas. Estos seis poemas se van a traducir en vivo a varios idiomas, entre ellos el inglés, el portugués, el japonés, el chino, el francés. Entonces estaremos tocando con el músico de jazz, Vigues Sunil López, este Águilas en las manos, que será traducido a poema por los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas. Esto me parece muy ilusionante y además es algo que con el Kerouac nos gusta mucho, incidir en la vida cotidiana de las ciudades. Entonces, para nosotros el festival no es solo algo que sucede en la ciudad, no es solo un evento, sino es algo que contamina, que invade, que impregna la ciudad de poesía. Teníamos este hashtag de Vigo ciudad poética y, bueno, como siempre con las utopías corres y corres hasta intentar conseguirlas y en eso estamos ahora. Bueno, la diversidad de las lenguas es muy importante para nosotros, ¿no? La multilingualidad y estar totalmente abiertos a cualquier tipo de lengua, ¿no? La poesía es poesía y no necesitas entenderla para que lo sea y, bueno, pues a través de los años nos hemos dado cuenta de que la gente disfruta mucho escuchando poesía en lenguas que no son la suya, ¿no? La sonoridad, la proyección, la emoción, el escenario, pues son cosas que también te llenan, ¿no? En ese aspecto, ya personalmente, aquí con el Bobri Poetry Club se buscan poetas que cada dos semanas hacemos este evento que es totalmente multilingüe y donde aquí al escenario del Bobri Poetry Club pues vienen poetas de todo el mundo y en distintas lenguas y es algo que también hacemos con el Festival Kerouac, ¿no? Que, bueno, eso hace 14 años pues empezó en Vigo que luego nos trajimos a Nueva York ese puente, ¿no? La poesía es un puente y el Festival Kerouac es mucho más que un festival y fijaros que después de Nueva York pues tuvimos la loca idea de llevárnoslo a Ciudad de México, ¿no? también, ¿no? también, pues, con mucha lógica porque estamos siguiendo el camino, la estela de los beats, ¿no? En esa on the road, en esa carretera hacia el sur y hacia la liberación de la palabra, ¿no? Hablamos de las lenguas y claro, que mejor que Ciudad de México, el sitio donde más español se habla, si hablamos de una ciudad, pues tenía mucho sentido que el Festival Kerouac estuviera ahí, ¿no? En este aspecto pues siempre intentamos tener dos, tres, cuatro lenguas distintas pues aquí en Nueva York o en México o en Vigo, desde luego siempre el gallego, el castellano y el inglés, ¿no? Y luego, pues, si podemos, también nos gusta tener poetas en asturiano, en catalán, en vasco y aquí en Nueva York ya se extiende a otros muchos lenguajes, ¿no? Hablaba del Festival como un puente y bueno, pues eso hicimos, ¿no? Cruzar el océano, un puente sobre el océano y luego otro puente hasta Ciudad de México. Una de las cosas que hacemos y que ni siquiera sabemos muy bien cómo somos capaces de hacerla es, pues, llevar poetas y artistas de una sede a otra, ¿no? Entonces, ahora que lo hacemos en un Vigo pues llevamos artistas de aquí, de Estados Unidos y también de México. cuando lo hacemos en Nueva York vienen de Galicia, España y de México y en México pues lo mismo, ¿no? Hacemos esta triangulación comunicando las escenas de cada ciudad y mostrando en cada ciudad lo que se está haciendo en otros puntos del globo, ¿no? Entonces, bueno, en este aspecto también entendemos que el festival actúa como ese escaparate, ¿no? Como esas nuevas que llegan de otras formas poéticas que vienen de fuera y que te inspiran y que te hacen crecer, ¿no? Eso nos parece fundamental, crecer. La palabra es totalmente fundamental en nuestra vida. Para mí, personalmente, la palabra y el lenguaje en sí mismo es algo mucho más que un medio de comunicación, ¿no? Es un mente vivo que nos construye, que nos moldea y que nos hace ser como somos. En ese aspecto, pues el haber vivido en ciudades con lenguas distintas ha hecho que me diese cuenta de que las personas son distintas según el lenguaje que usen, ¿no? Lo puedes ver muy bien en personas que hablan varios lenguajes como cambian según hablen un lenguaje u otro, ¿no? Entonces, bueno, más allá de la poesía, la palabra, el lenguaje, el constructo que nos hace ser quienes somos, ¿no? Y si hablamos de poesía, pues por eso es tan importante para nosotros que los poetas estén en las calles y que los poetas tengan de nuevo, que los poetas recuperen otra vez ese papel importante que tenían en la sociedad, ¿no? Al frente de cada revolución un poeta, al lado de cada dirigente un poeta, en las calles, en las trincheras y también subidos a los mástiles, ¿no? Los poetas recitando poesía y construyendo a las personas de una manera poética, ¿no? Lo estamos viendo ahora también en las nuevas tecnologías, todo lo que está ocurriendo y si la máquina va a alcanzarnos y aquí ya, pues, nos vamos hacia el futuro que sea lo más poética posible, ¿no? Podrá haber máquinas que hagan nuestro trabajo, pero siempre las alimentaremos con palabras, por eso es importante escogerlas bien. Este año el festival está dedicado a las mariscadoras, a las poetas del mar, a las mujeres que recogen el marisco en las orillas y, bueno, está representado y lo podéis ver en las redes con una hermosísima ilustración de Vanessa Álvarez Díaz, del artista visual que viguesa que está aquí conmigo en Nueva York y que también es la organizadora del Festival Kerouac, ¿no? En este aspecto, pues, y desde su mano, las mujeres siempre con un papel importante en nuestro festival, esas tremendas voces poéticas que tenemos en Galicia y, bueno, en este caso, pues, poniendo en relevancia ese trabajo enorme y poco reconocido de las mariscadoras, ¿no? El mar siempre tan importante para los gallegos, el mar siempre alimento y fuente poética y, bueno, además, es que este año literalmente vamos a tener una poeta del mar a una mariscadora con nosotros, a la poeta y mariscadora, Dula Piñeiro, que, además, estará actuando, pues, el viernes en la Gran Vía, en la Marquesina del Corte Inglés, que, además, bueno, ya lo veréis, tendremos una decoración muy espectacular con redes, con aparejos del mar, con sonidos del mar. Entonces, sí, las mariscadoras y el mar, tema central de este 14 Festival que lo haga en vivo. Ahora mismo, en este entre, quiero darme a conocer. Son chuna aventureira, a punto de aparecer. A aventura grande, tengo que reconocer, paso de mariscadora a cuentista por doquier. Conto cuantos de antes, cuantos de ahora también, cuantos de mi vida que rebusco para saber. A veces poco las nubes, otras plurian, en casa todas enseño o encanto de mi mar. Vivo en ese mundo, y de él no quiero marchar, y gusto de vivirlo tanto que lo quiero enseñar. El mar es agarimoso, da vida para trabajar, mas no te esquezas nunca que te puede lastimar. Ven pausadinho para a area, a cariña, a con amor, contando y a modinho todo que bule alrededor. De pronto aparece o vento, ese zoa sem parar, la zouta e zouta a agua que debe de por marchar. Arrastra cousas dos fondos que ali non deben de estar, e o bicho da xente que a mí o foi a votar. Podemos taparrodas, bolsas e moito máis, zapatos e zapatillas, todo nos devolve o mal. Dade vos conta neste ínte, canto lle devemos xa, estamos o maltratando e el traga sem parar, hasta que seguramente un día el nos lo quede acordar. se sacaban maravillas del agua grisada, con una expresión de contento en el rostro, que delataba la felicidad de sentir de cerca. El grato desorden de las almas, oscilando con las olas tranquilas, sacaban maravillas del agua grisada, y así los fieles devotos del mar, fascinados rezan alegres y entregados, va Nuestra Señora Virgen de la Roca, antes de soñar bajo un cielo soleado, sacaban maravillas del agua grisada, sacaban maravillas del agua grisada, sacaban maravillas del agua grisada. Entre grutas de coral, que bordean la costa, sacaban maravillas del agua grisada, y así los fieles devotos del mar, fascinados, rezan alegres y entregados, a Nuestra Señora la Virgen de la Roca, antes de soñar bajo un cielo soleado, sacaban maravillas del agua grisada, sacaban maravillas del agua grisada, sacaban maravillas del agua grisada. sacaban maravillas del agua grisada, sacaban maravillas del agua grisada, sacaban maravillas del agua grisada. sacaban maravillas del agua grisada, 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 sac Los sapos cantan todos la misma tontina. Toque, 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 toque. Ah, tirem-me de este ámano coletivo. Tanto consenso adormece, tanta abstinencia de opinión irrita. Convergem los heróis y los géneros para la fossa aséptica, a isolá-los antes que contaminem os outros. Terretam as velas e os santos e os ganidos de nostalgia onde se encarceram os convergentes. Quero, quero a moleirinha a dançar com o sandocã. Cosa fai en cuesta foresta, que és en sandocã? E a moleirinha responde, danço en cuesta matina. Não há pedagogia analítica que nos salve de optar. Dança a moleirinha e o sandocã, músicas carnais, sem síntaxe, dançam até à exaustão. Encaixem Deus na Samaritana, Cristo em Buda, e Alá num canto treina a dança do ventre. Tirem-nos da pobreza da igualdade. Gilgamesh nasceu na baixa da banheira e os porcos que morrem aos milhões nos matadouros ainda ontem foram soldados em Alepo. Os sapos encantados tiram os sapos da cartola e cantam um qualquer hino nacional convencidos do que há uma só pátria. Palermas de todo o mundo, nos quais me incluo, univos contra o aparelho da penalidade corretiva. Hoje palermas, amanhã presos, hoje presos, amanhã mortos. Aos mortos, a poderosa convergência do fim. Divirjo, 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 divirjo. Bom, habéis ouvido a Alice Escarpa, uma das poetas dos nomes que vem de fora, de Vigo. Nos encanta este momento do Festival Kerouac de os poetas que nos visitaram em Vigo, os poetas que vem de fora da cidade, que se encontram com os poetas da escena, ese enriquecimiento ese intercambio ese mezclarse que nos encanta y los poetas que me están escuchando y la gente que va a festivales de poesía pues sabe que es lo mejor, al final a los poetas nos gusta estar con otros locos como nosotros, como nosotras y esos momentos de venir de fuera, estamos muy contentos viene Lisa Scarpa desde Lisboa, una de las voces no solo poéticas sino también performática y artística de de la escena muy reconocida, una maestra de la poesía oral que viene al Festival Querua, que estará también con Dula Piñeiro el viernes 24 en la Gran Vía en la Marquesina del Corte Inglés también con una performance dedicada a las mariscadoras y bueno, esta conexión gallega-portuguesa, para nosotros es muy importante estar conectados con Portugal, ese hecho atlántico, siempre tenemos poetas portugueses, un idioma una poética que nos encanta y bueno que alegría esta visita de Lisa Scarpa Bueno, el viernes 25 pues el mar y las mariscadoras y bueno, estamos muy contentos porque tendremos poetas de todas las rías gallegas redeiros y tecedores de las rías altas y de las rías bajas mariscando palabras saladas y pues mira Juan Pedreira de Acoruña Benito Piñeiro Elena Lameiro Arón Franco de Marín Queco Fresco que viene desde el Grobe Ana Corzo Miguel Cuña de Pontevedra Nila Pousa de Vigo y como decíamos pues la poeta y la mariscadora que además fue el año pasado el premio Mujer Salgada Dula Piñeiro también Alicia Louzao que viene de las rías altas de Ferrol y que creo además que va a estar pronto aquí en Metaverso presentando presentando su trabajo entonces bueno los, las poetas del mar que vienen de todas las rías gallegas representando tejiendo y mariscando palabras para convertirlas en poesía en el Festival Kerouac Reconciliación No sucede con bocas crecidas como tribunales prensas paradas flechas excitadas no sucede con mil dedos suspendidos sobre un cuello un solo cuello que oculta miles de huecos solo sucede narrado de lejos como cinta polaca con financiación alemana camiones cuadrados mujeres muy blancas hombres más altos otros continentes libros publicados solo sucede cuando el cuento se cuenta como cuento había una vez un país montañoso donde vivía una joven llena de rumores desentierra aquí decía desentierra allá el cuento narrado en vivo si abre con la muerte se aleja como mito sucede pero solo al finalizar la cinta los nombres rodando cuando el palco se mira y se levanta callado acabamos de escuchar a Ana María Caballero que es la poeta que cruza el charco y viene a vivo desde el otro lado del océano pues Ana María Caballero que es estadounidense aunque de ascendencia colombiana ahora está residiendo en Madrid y bueno nos gusta mucho primero por cómo ella convierte los poemas en obras de arte en piezas artísticas cómo defiende que el poeta debe estar también en la galería que la poesía es un modo de arte y merece esta respuesta y también merece el reconocimiento y por qué no no solo artístico sino también económico y bueno es que Ana hace poco ha sido muy mediática por haber vendido un poema por 10.000 euros en la galería de arte Sotheby's entonces bueno nos encanta esto de ella cómo hace una ceremonia de cada poema cómo lo transforma y lo convierte en piezas de arte para que estén en museos y no solo físicos sino también digitales pues ella pertenece y es fundadora del colectivo de Versvers un colectivo que investiga y experimenta con inteligencia artificial para precisamente esto convertir la poesía en obras de arte yo también pertenezco a este colectivo de Versvers con el que desarrollo mi faceta pues más experimental y derivada hacia el futuro con la ayuda de la IA no tanto para que nos suplante como escritores de poesía que me parece que es un poco el miedo que algunos tienen sino para que nos ayude y nos expande en nuestro oficio y trabajo de ser poetas entonces bueno Ana María Caballero que estará ya el tercer día del festival el sábado 26 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo en el Marco bueno y las nuevas tecnologías aplicadas a la poesía que yo me reitero en que no hay que tenerle miedo no hay que escapar de eso yo creo que los poetas deben estar en punta de lanza de todas las cosas nuevas que suceden y si el futuro ha de alcanzarnos pues que sea recetando poesía y si las máquinas van a dirigirnos que sean lo más poéticas posibles entonces bueno en este aspecto dos mundos como la tecnología y como la poesía que tradicionalmente han estado muy alejados yo creo que ahora se deben encontrar y de hecho se están encontrando y bueno gracias a estas nuevas tecnologías pues la poesía se puede expandir puede salir del libro hacia lo visual hacia lo sonoro hacia lo experimental ¿no? estamos transformando la palabra estamos evolucionando el lenguaje y a través de ello evolucionando la conciencia ¿no? en cada nuevo salto tecnológico que ha tenido la humanidad también ha crecido en su forma de afrontar la vida y de relacionarse con los que se rodeaban ¿no? entonces en este aspecto yo creo que sí es bueno abrazar estos nuevos caminos que puede tener la palabra el lenguaje y la poesía ¿no? ya sea pues desde lo multimedia desde lo experimental y también desde lo urbano con la música con el acercamiento al rap y el spoken word deja que me evapore y rompa la arena para volverme a reinventar y casi reptando vaya pintando brillos sobre la orilla mojada que me recibe sonriendo deja que avance de forma eterna en movimiento perpetuo acompañado de iguales corriendo directos al suave choque violentos y hay roca abrazando la meta de tierra que no es límite sino posibilidad de cambio permíteme ser de la forma con la que me mece el viento que me enrosque o baile tumbado que pueda ser visto sin luz oculto bajo los rayos del astro que mueve mi piel que pueda traer silencio con mi sonido calma con mi agitación ser objeto de las miradas de aquellas que sueñan el horizonte déjame balancearme sin ofrecer resistencia respirar bajo mi propia atmósfera fluir formando parte de un organismo que integra los ecos antiguos del génesis que evoca los primeros sus tiros que alberga el tacto genuino de los primeros goces del fuego querer ser líquido emulando al cosmos y saltar de roca en roca mientras seres de colores se cruzan y siguen tus huellas pensando quizá quién es el intruso que nos observa sin dar caza si parece humano no lo es porque no nos ataca solo juega cambiar de contexto con solo hundirme hacia adelante cambiar de tiempo con solo sumergir mi mente de mono en una cápsula sonora que hace que dentro me calle y solo hable el presente y solo escuchen otros y solo griten las ganas de mantenerse acariciando corales volar como si no hubiera gravedad flotar como si fuera nube sangrar por roces fortuitos pero olvidar los golpes sanar con su sal crecer con su sol amar con su sed el sonido de la ola que acaba de romper acrecienta normalmente el sentimiento de que todo ha terminado cerramos los ojos y pretendemos abrirlos en el mismo lugar y tiempo en el que nuestra mente descansaba alegre en la orilla de un mar tranquilo olvidamos entonces que la ola no ha muerto sino que se ha transformado ha decidido deshacer su ser para mezclarse con la arena y las conchas para expulsar parte de ella misma hacia el aire que la empujó a la playa y así regalar un rocío particular al ambiente esa transformación de la ola no es otra cosa que la continua reinvención de ella misma para adaptarse a las consecuencias de cada momento no muere cambia de parecer sin dejar de ser ella misma la duda no tiene espacio entre las partículas de agua es seguro que la ola regresará si cabe aún más fuerte quizá con formas inigualables quizá con nuevas maneras pero al fin y al cabo sin dejar de ser esa ola que cabalgó la superficie lunar sin apenas tocarla y así yo proclamo formar parte de este universo creciendo y sumerciéndome en los abismos del no preceder desastres del avanzar raudo hacia el objetivo de abrazarme a la arena para reinventarme ir aprendiendo de cada uno de los viajes para ir formando una personalidad adecuada y así convertirme en esa ola alada que no necesita de muros para sentarse a saber de ella misma y que no necesita que la rompan para levantarse aún más completa metaverso los versos que viajan entre bits seguimos en el mar buceando con desatado con andrelo bueno que vienen desde segovia desde madrid desde león y bueno ya teníamos muchas ganas de tenerles en el querubá que además he visto que han estado aquí en un programa de metaverso que seguro que podéis encontrar en la web y bueno esta nueva visión que ellos tienen de la palabra poética acercándolo también a lo urbano un poco en esta línea de facto de la fe y las flores azules quizá un poquito más lírico un poquito más electrónico pero nos encantan estas propuestas que navegan en los intersticios que funcionan como ejes como puentes entre un género y otro estos lugares de nadie estas tierras inhóspitas en las que encuentras poca gente haciendo lo mismo que haces tú pero que son muy necesarias para comunicar todas las formas poéticas que tenemos ahora mismo en nuestra escena en nuestro panorama nacional entonces bueno pues desatado una propuesta muy necesaria muy urbana muy contemporánea y que podréis disfrutar para cerrar el festival queruá que de nuevo en el museo marco de arte contemporáneo en vivo el sábado 26 de octubre y también ese día van a estar Cloplas un proyecto gallego y en gallego que nos encanta y con otra mariscadora mariscadora poeta Siana Arias y el artista sonoro Berio Molina pues una referencia en la escena gallega los dos y este proyecto Cloplas que es una chulada que navega entre la baja filialidad bafa que le dicen ellos y el surrealismo el dadaísmo pero visto desde un punto muy galaico con esa retranca gallega ese humor estando serio y bueno una de las sorpresas de la escena poética gallega expandida hacia el escenario y hacia la música hacia lo rítmico tremendo el trabajo aquí de Berio Molina y bueno pues este pasarín que para mí ya es un clásico de la música de la poesía gallega ¡Ai! Lo que yo gustaba era Tareí, Neiro, Sol, Abril, Mayo, Medio, Brau hoy fuera en aire a cantar yo Peixarín que era que al final lo único que decía era Peixarín Pim Pim Peixarín Pim 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 E oliva agua con mel remeció cucharón remeció clín clín Pim 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 clín clín pin 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 E tiraba dun fío solto do jersey e desfaciol Peixarín Pim Pim Peixarín Pim 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 E calabase y le decías tú algo ese non clín clín pin pin clín pin e veña tirar do fío que acabó desfacendo media manga Peixarín Pim Pim Peixarín Pim 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 Pero el cara le quitaba que eljuher se remimetiese. Tuya una fuerza fuerza, revolviase, ralliase, si ella pudiese otro remitease, venir a apretarse. Por favorito pimpin Por favorito pimpin Y había que pudiera que de allí bramao, autumn-sufu cho, esa calabraera sabía sol, si no había ahorrado o no estaba tan aゆ Eastern que luego puede ir para la cama. Pacharín, pimpim. Hay lo que yo gusta ver a Tarain e Iroso, el abril, mayo, medio bravo, e veñe a puñar un pucho, e quitar un pucho, e tirar un pucho, e tirar un pucho, e desfuecer un jarsé. Hay días que las ideas surgen con la misma fuerza que las cataratas del Niágara. Otras veces, las ideas van apareciendo con lentitud como se desliza una gota de agua de un grifo mal cerrado. Y tú, ahí, esperando, la bebes con la ansiedad y la alegría de un náufrago. José Lameiras, desde Urense, no solo un poeta excelente, sino también un organizador y un gestor, con el Festival y Monster Más que Palabras, y con los eventos de poesía en Riva, que hace en verano. Otro representante de la escena gallega, nos gusta también que haya poetas de todas partes de Galicia. y José, que, bueno, él edita siempre el libro, pero que es muy potente, muy fuerte en el vídeo, en lo multimedia y sobre todo en las performances en vivo. Entonces, bueno, ahí podemos disfrutar de él, de su música, de su guitarra sucia y de sus montajes poéticos en vídeo en el Museo Marco, la verdad que ese sábado, ese cierre de sábado 26 va a ser espectacular, no solo por las propuestas, sino también por la diversidad de ellas. Bueno, y la mariscadora, la mariscadora, la poeta mariscadora de palabras, no solo de palabras, sino de vida y de movimiento poético, que este año es nuestra cabeza de cartel María José Queizán, poeta de 85 años, escritora catedrática de lengua y literatura gallega y además una figura relevante en lo que es el movimiento feminista en España. Estamos muy contentos de que María José, la Queizán, como le dicen, esté con nosotros. Ella estará abriendo la tercera jornada, la del sábado, en el Museo Marco, con su poesía potente y reivindicativa. La verdad que es un lujo poder tener a esta gran mujer, a esta gran poeta gallega. Sobre la violación, leo un poema llamado Cantigas. Vimos apañar herba, nena, herbas nacían, nabos nacían, nabos nacían y entre o ventre. Desfollada no la meiro. ¡Pai, no! Ceifaron. Ceifaron o teu verdor. Abanei unha pereira que nunca fora abanada. Cantigas de berzas tenras, raíces de toxo verde. Canta, neniña, canta. As follas caen dos salgueiros, layos, leito de centos, pedra nos riles. E ti te lo te lo no, no queres dar. O río cheo bebe os gritos. Ai, milló verde, folla longa. Arrepía, mazaroca. Unha noite no muiño, unha noite non enada. Canta, cantan e seguen o seu camiño verdegal. Cando empreñes, terás unha filha vegetal. Festival Keroac Vivo, 14 años de poesía, de música e de performance en la ciudad olívica, en la esquina de Europa, desde todo o mundo, desde todos os confines de esta tierra, llegan os poetas. A Vigo, como unha especie de camino de Santiago poético, que se desarrolla ahí, nas Rías Baixas, Puerta del Atlántico, mirando ao oceano, mirando ao mar, a Nova York, onde eu me encuentro. Desde onde os habla Marcos de la Fuente, co-director e organizador do Festival Keroac con Vanessa Álvarez. Allí nos vemos, en Vigo, o jueves 24, que estaré presentando mi novo proyecto Águilas en las manos, con o músico Sunil López, e os alunos da Escola Oficial de Idiomas. Nos vemos el viernes 25 de octubre, en la Gran Vía, en la Marquesina del Corte Inglés, con todas las poetas mariscadoras que buscan palabras en la orilla del mar e nos las traen al escenario del Festival Keroac. E, por suposto, la poesía como un arte contemporáneo que sacude, que te hace vibrar, que te emociona, que te hace crecer, que hace que te preguntes cosas y que vayas un poquito más allá, o que incluso elijas el camino menos transitado. Arte contemporáneo como poesía, como música, como spoken word, como ejercicio multimedia, como camino y respuesta, como arma para un futuro mejor. Eso es la poesía. Para nosotros, poetas, que vivimos en este jardín de los ingenuos, esta ingenuidad que nos hace tan peligrosos, y tan poderosos los Poetry Fighters, así acabamos este metaverso, este programa de hoy, con los Poetry Fighters del Festival Keroac, los poetas que luchan, los poetas que se comunican, que se ayudan unos a otros en todas las partes del mundo, en todos los idiomas y lenguajes posibles. Poetry Fighters que dicen, luchemos, que digo yo en esta canción, acompañada del poeta newyorkan Bonafit Rojas y de la cantante Lua de Santana. Hacemos el brazo como un faro que ilumina este camino, este camino más largo, más difícil, menos transitado, pero que nos mueve, que nos alimenta, que nos ilumina, y sobre todo que nos lleva a ese sitio en el que queremos estar, a la poesía. Viva la poesía, pero sobre todo, vivan los poetas. Muchas gracias a todos, metaversos, nos vemos en vuestros sueños. Comparte los poemas selectos de tus autores favoritos. Envíanos sus versos en tu propia voz a metaverso.rtv.es poniendo en el asunto hashtag Poenauta. Los versos que viajan entre bits están en Metaverso. En Radio 3 Extra. Frente a la tiranía de los hombres malos, belleza. Frente al desánimo por un mundo injusto y desalmado, inspiración y fuerza para cambiarlo. Frente a la pereza y el egoísmo insano que asolan el interior de cada persona, incluidos nosotros mismos. Tres respiraciones profundas y una mano en alto. como un rayo en la tormenta, como una onda expansiva que destruya los muros y borre las fronteras. No más lobos en el jardín de los ingenuos. No más alambre de espino en tu morada. No más realidades, pesadillas en este sueño. No más lobos en el jardín de los ingenuos. No más arame de espino en tu morada. No más realidades, pesadillas en este sueño. No más romano. No más romano. No más lobos en el jardín de los ingenuos. No más arame de espino en tu morada. No más realidades, pesadillas en este sueño. No más romano. No más romano. No más romano. No más romano. Contra a tiranía dos homens maus. Beleza. Frente o desânimo por um mundo injusto e desalmado. Inspiração. Força para mudá-lo. Frente o perjuízo e o egoísmo em sião que assolam o interior de cada pessoa. Inclusive en los mismos Tras respiraciones profundas Y una mano en alto Como un farol Como hay una tormenta Como una onda expansiva Que destrua los muros Y apaga las fronteras Que destrua los muros Y apaga las fronteras No más lobos en un jardín Los ingenios No más arame De espino En tu morada No más realidades Pesadelo Neste sonho Lo vemos Lo vemos No más lobos No jardín Los ingenios No más arame De espino En tu morada No más realidades Pesadelo Neste sonho Caused by a heartless world With inspiration to transform apathy Fighting the tyranny of bad men Luchemos Let's fight Luchemos Let's fight Todo el contenido exclusivo de Radio 3 Extra En la web y en la app Solo de Radio 3 Gracias por ver el contenido exclusivo de Radio 3 Extra Y en la app Todo el contenido exclusivo de Radio 3 Extra